Dead Cells es un juego roguevania, o al menos así lo definen sus creadores, mezcla entre metroidvania y roguelike, misma mezcla que calza a la perfección y nos termina dando una de las mejores experiencias independientes en los últimos años, y en este video hablaremos un poco sobre ello. Dead Cells Y a su vez, el género metroidvania no hace más que darnos exploración en distintas zonas que el juego nos ofrece jugar. Explorando y derrotando enemigos y jefes, podrás desbloquear habilidades especiales permanentes que a su vez harán que puedas seguir explorando el mapa y descubrir nuevas zonas, ya sea en la misma partida que estás jugando o en la siguiente una vez hayas muerto. Dead Cells Explorando a cada enemigo podrás reestructurar mejor tu estrategia para la próxima vez, escoger qué armas o ítem te viene mejor o cuál te funciona en conjunto. Las runes del juego pueden variar, puedes tener runes de 10 o 15 minutos e inclusive otras de media hora o más, pero nunca dejan de ser rápidas y dinámicas, en ningún momento se torna repetitivo. Todo esto se debe a la exploración y ganas de saber qué cosas más puedes encontrar y desbloquear en el mapa. Un error que suelen tener muchos roguelike es la sensación de que estás perdiendo el tiempo, el morir seguido y no sentir que estás avanzando es algo que muchos juegos del género suelen pecar. Pero sin dudas Dead Cells es una clara excepción, ya sea una run de 40 minutos u otra de 15, de alguna u otra forma verás progresión. Y es que después de cada zona podrás llegar a este sitio con este tipo, el cual a cambio de células, mismas que obtienes derrotando enemigos, podrás desbloquear mejoras y armas nuevas. Mismas armas que podrás encontrar a lo largo de las runes en forma de planos. A nivel artístico el pixel art es preciosísimo, está muy bien detallado, es hermoso y no te deja con ninguna duda. Todo esto con la mezcla de la banda sonora, según la zona o sitio que estés, hacen que la ambientación del juego se sienta completamente genuina. Algo que bien puede ser un pro o una contra según que tipo de jugador seas, es el hecho de que puedes morir en cualquier momento. Independientemente del equipamiento o armas que tengamos, es inútil si nosotros no mejoramos. Esto puede ser tanto frustrante para algunos como motivador para otros, que les gusten los desafíos. De igual manera al morir no se siente tanto como una penalización, sino más bien una forma de seguir explorando zonas nuevas, probar diferentes equipaciones y armas, y de esta forma ver que nos funciona a nosotros como jugadores. Un gran detalle es esta zona una vez vuelves a comenzar, en donde nos muestran aquellas armas e ítems que hemos logrado desbloquear a lo largo de nuestra aventura, y que en cualquier momento nos podrán aparecer en próximas runes. Otro punto a favor es el soporte para mods. La variedad que puedes conseguir es un poco absurda, ya te lo digo, pero también logras conseguir grandes cosas y modificaciones por si quieres jugar más allá de todo lo que te ofrece el juego per se. Debo decir que nunca pude jugar el juego en Early Access, pero sin dudas como versión final, el juego está más que decente. En un mundo en donde los roguelites y roguelites apuntan hasta más no poder, Dead Cells termina encontrando su espacio. Con un estilo muy característico, difícil y duro, pero no injusto, y sin dudarlo, genuinamente divertido. Quizás no sea el juego más innovador o que plantee nuevos sistemas, pero sí es un juego que sabe agarrar lo mejor de ambos géneros y plasmarlos de manera genial. Y citando una frase que leí, Dead Cells es tan difícil como Dark Souls, pero adictivo como The Binding of Isaac. Y creo que son dos referentes que definen bastante bien la experiencia Dead Cells. Sin dudas uno de los mejores juegos que he jugado este año. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse, dejar su like si les gustó y sus comentarios. Recuerden que también pueden apoyarme en Patreon, así como donarme en Paypal si les gusta este contenido y quieren seguir apoyándolo. Todos los enlaces están en la descripción. Sin más nada que agregar, mi nombre es Crust, y hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!